Juro respetar y defender la constitución de nuestra república y sus leyes, así como ser la mejor versión de mí mismo para llevar adelante los asuntos más importantes del país. Lo haré procurando el bienestar de todas las personas y las más humildes tendrán un eco especial en mi conciencia. De esta forma, Carlos Alvarado se dirigió a los costarricenses en su primer discurso como presidente de la república. Alvarado tomó unos minutos para repasar grandes logros de la historia costarricense, pero hizo énfasis en que se debe dar prioridad a la educación, los derechos humanos y afrontar desafíos que no se pueden postergar. El presidente dijo que su gobierno actuará en siete ejes fundamentales. La educación, la seguridad ciudadana, la salud, la protección y el balance con el ambiente, una mejor movilidad de infraestructura pública, la generación de empleo y bienestar con enfoque territorial y la recuperación de la estabilidad fiscal. Carlos Alvarado pidió a los diputados aprobar un proyecto de ley en materia fiscal que permita disminuir el déficit del 6.2% del PIB al 3% al cierre de su administración. Lucharemos decididamente contra la evasión, contra el contrabando, contra la susturación. Trabajaremos por reducir la informalidad. Seguiremos el esfuerzo de recaudar mejor los impuestos existentes. Haremos un uso eficiente de los recursos de la hacienda pública para lograr los objetivos del país. Seremos austeros iniciando por este acto mismo y mantendremos una firme disciplina fiscal. Seremos rigurosos en el control del gasto público. Impulsaremos la eficiencia de lo público, para lo cual entraremos a modernizar el servicio civil y dialogaremos para hacer efectivas las reformas al empleo público. Pero aún haciendo todo esto como lo haremos, es necesaria la aprobación de un proyecto de ley en materia fiscal. El nuevo presidente se despidió prometiendo trabajar arduamente en los próximos cuatro años. Vamos a ser excepcionales. Prometo lo que he prometido siempre, con inteligencia, con equilibrio y con fuerza, trabajar, trabajar y trabajar. ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva Costa Rica! ¡Que viva mil veces Costa Rica!